La Iglesia Católica cuestiona la propuesta del Código Penal. En un comunicado de prensa dicen que se trata de una discriminación por motivos religiosos, pues se prohíbe al ministro lo que es permitido a todos los demás. Dirigida hacia los predicadores, pero en mi condición de religioso lo que no puedo es alinearme. Su crítica se da porque en el artículo 450, numeral 9 del proyecto de ley, se establece que los ministros de culto que en los templos, calles o plazas prediquen en contra o a favor de un partido político cuya sanción será hasta de 30 días de prisión. La Iglesia niega a ser política y asegura que solo iluminan a sus feligreses en ciertos temas. ¿Esa orientación significa inducir a los feligreses que van a las armonos de Dios? No necesariamente. Darles luces creo que sí. Pues nos toca, porque al final, ¿qué acción del ser humano no tiene incidencia política? Las autoridades responden, explican que estas sanciones por interferencia datan desde hace 73 años y que constan en las leyes vigentes, por lo que no entienden el porqué de estos manifiestos de última hora. El señor Arregui, el obispo de Guayaquil, que es un timado recadero de la derecha, se queja de un artículo que está en el Código Penal desde 1960 y dice que es atentatorio a las libertades. Entonces, ¿por qué no se quejó con Velasco Ibarra? ¿Por qué no se quejó con Febrez Cordero? El Ministerio de Justicia indica además que las sanciones podrán ejecutarse conforme al artículo 286 de la misma propuesta. Es decir, que la pena va si se perturba una elección popular alegando motivos religiosos. Esto realmente también es un tema que no se lo ha entendido, existe actualmente, pero esto es un tema cuando llegue a tener consecuencias directamente con la ciudadanía, no por un punto de opinión directa de los ministros de cultos.